¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es un nuevo video de Envía Real Esto es un house tour Bien chévere, bien chévere Ahorita mismo no están viendo muebles Porque en verdad no me gustan los muebles Porque me gusta hacer locura Ustedes saben como es esto, me gusta hacer esto todo el día El fregador, un poquito de jabón nunca cae mal Aquí tengo la jarra de agua Siempre fría, bueno Ahorita necesito la jarra de agua Otra de favorita de la casilla es El baño, aquí está el baño Bien limpio, siempre mantengo mi baño Haciado, siempre tengo gel higiénico En el baño, ahí tengo un gel Tú sabes, porque uno me puede cagar Siempre me huele la mano con más feo Aquí a veces meto mis videos de Youtube O sea, aquí ya saco mis ideas Literal, aquí las saco Por ejemplo, este video las saco de aquí Aquí tengo a la chica que limpia, está hueseando ¿Por qué no limpias mi casa? Me gustan las chicas enroladas Aquí está Ricky Dix Bueno mi gente, esto es un pifá gigante Es que es un pifá, lo voy a mostrar una imagen aquí mismo En el video, Rubén del futuro muestra un pifá aquí en el video Gracias Ya le he dado una mordida Si quieren un poquito los puedo invitar cualquier día a mi casa Esto es la sala La sala de reuniones La sala épica de reuniones Aquí en esta mesita Me como un par de emparelados Todos guapos, ¿sabes no? Aquí, bien aseado por cierto Mucha gente que me visita a mi casa A veces tiene un poquito de envidia Porque Yo tengo un pony ¿Quién tiene un pony en su casa? O sea, más que yo Yo soy el único loco que tiene un pony, ¿oíste? Aquí van mis invitados Si quieren un vasito de agua en mi casa Obviamente, les voy a dar un vasito con agua Si ustedes se quieren sentar Claro, los invito, los exhortan que se sienten en la silla Esta es la silla de los invitados Aquí va mi mamá cuando viene Aquí va mi papá cuando viene Y yo obviamente voy encima de mi pony Aquí para que juguen los niños Y bueno, ustedes saben como es esto A veces me siento ya A veces me siento ahí Y esto, bueno aquí a veces Yo me pongo a hacer locura, fogata y estas cosas A veces prendo fuego con esta vaina No se nos sirve Y bueno mi gente, esto ha sido mi house tour Todo chevere, todo guapo Ya sé lo que van a decir Ay Ruben, que video más corto Si, yo sé que el video es cortísimo Pero, para eso estoy yo aquí Para decirte que te suscribas, des like y comentes a este video Aparte de que mi intervención en este video O sea, yo Ruben del futuro Por si no se habrían dado cuenta Por eso tengo la computadora aquí editando el video Soy el Ruben del futuro Después seré el Ruben del presente Y así sucesivamente Pero mi intervención es totalmente innecesaria Y solamente para darle un poquito más largo a este video Así que sigamos al video Porque voy a hacer un enchufe muy pretty Vamos Espero que les haya gustado mi casa Es super gigante, super enorme Para hacer fiestas Para hacer lo que a ti te dé la gana Ya saben lo que tienen que hacer con este video Dar like, compartir y suscribirse Porque en Vía Real Ahora tiene una casa Super gigante Que mucha gente Me da envidia Pero que puedo hacer Ese soy yo En Vía Real Vlog Así que ya saben que mi nombre es En Vía Real Nos vemos en próximos videos Bye